¡Hey, hey! Hola amigos de YouTube, aquí Trasher33 se está comentando que estamos en la segunda parte de Mental Hospital 3 Mucha gente me pidió que hiciera el gameplay de Mental Hospital 3, ya que les gusta verme joderme de miedo Y bueno, yo como soy muy tonto acepto sus peticiones y hago gameplay Bueno, esta es mi primera serie, así que espero joderme de miedo Quedamos en la parte donde me salió una señora y me jodió el video ayer porque está despidiéndome Está diciendo, bueno amigos, espero que les haya gustado, y justo me salió un screamer, o sea, no entiendo Y ahora estamos aquí, me llevan una camilla y estaba, bueno, aquí estaba mi camilla, ahí es donde estaba yo Y ahí hay una puerta, a ver, vamos a abrir la puerta Lo suponía no podemos devolvernos, ¿qué es esa cosa roja? ¿Sale el ojo? O sea, cuando sale el ojo es mala noticia Bueno amigos, les invito a comentar en la caja de comentarios cómo encuentran el audio Ya que cambié de... antes estaba grabando con los parlantes y el micrófono Pues bueno, ahora estoy grabando desde un micrófono de manos libres Además estoy con audífonos puestos para que... bueno, para experimentar una experiencia más buena Espero que ustedes también lo hagan, ¿no? Supongo que lo harán, ¿no? Bueno, con esos sonidos, la verdad, que se escuchan bastante terroríficos Bueno, vamos a venir por acá, vamos a prender la luz Y bueno, aquí no sé dónde estamos Creo que aquí no hay nada El ojo, el ojo, el ojo es mala noticia, o sea... Bueno, puerto... ¿Qué? Ahí hay una alma, ahí hay otra alma Hay que recolectar almas, porque sol significaba alma Bueno, salgamos esto, nos vamos rapidito de aquí Había visto un papel, pero no lo quiero recoger Porque puede ofrecer algo más Pues bueno Nos vamos por aquí No me ha aparecido nada, solamente sonidos Vamos a abrir esta puerta Venimos por acá Acá hay una especie de camilla Con... Luego para darse las manos Vamos a ir a esa puerta de ahí Aquí debe haber otra alma, supongo A ver, no se puede abrir No, retiro el ojo y ya no hay ningún alma El ojo de nuevo ¿Pero qué? ¿Por qué sale? ¡Ah! ¡No! ¡Ese tipo fue! ¡No! ¡Corre! ¡Me voy! ¡Corre, corre, corre, corre! Ese fue el que me jodió el video la otra vez ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Me voy! Eso no lo hice yo O sea, se está poniendo solo Bueno, ahora soy un fantasma Me ha jodido bastante esa parte Esa fue la que me jodió el video Con un screamer ¿Y por qué estaba allá? No, no tengo ni idea Por aquí estaba, no Aquí estaba el tipo este Acá apareció un tipo No sé si lo vieron Pasó por la puerta Pero desapareció mágicamente Por el poder de Goku Pues bueno Aquí es donde estaba el tipo Desaparecido otra vez O sea, era el mismo tipo Que me salió en la primera vez Y aquí no hay nada ¡Ah, no! ¡Ay! Si prendo la luz ¿Desaparecen? Bueno Desaparecen si prendo la luz Este juego es muy similar a la ULATS La verdad es que tiene unos graficazos Muy buenos, muy buenos la verdad Y el sorprendente bastante lo grafico Y eso que los tengo los mínimos Y bueno, vamos a venir por acá Vamos a prender la luz Acá hay un ascensor Bueno, está cerrado Joder ¿Escuchan el ruido ese? Es como de un monstruo gigante Pero bueno, nos venimos por acá Y bueno amigos Aprovecho de contarles Que En la descripción del video Dejaré mi Facebook Y también dejaré mi Twitter Y también dejaré el link De descarga de este juego Este juego pesa 180 MB Tiene una gráfica muy buena La verdad Pueden subir la calidad gráfica Desde los ajustes Y bueno Vamos a seguir con el gameplay Aquí hay como una tubería Estamos en una sala Para dormir Y bueno No me ha salido nada más Aparte de ese tipo Que aparecía por la puerta Que bueno Apareció otra vez Amigo Amigo Yo me voy por acá Yo me voy por acá No quiero que te salgas por aquí Aquí había una señora La señora esta Señora de las cuatro décadas No me bugues el juego Que me asusto un poco Bueno Venimos por aquí Bueno Bueno Creo que esto sea todo O sea No hay nada más Porque ya me metí Por todos lados ¿No? Pues bueno Queda esa puerta de ahí nomás Nos vamos a meter por acá Y bueno ¿Qué? ¿Pero qué? No Pero yo no quiero venir para acá No quería venir para acá No Una señora Aquí está repleto de señoras Oye ¿Qué es esto? Es con Bueno 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 Yo que quería terminar el video Y me pasa eso Bueno Ahora sí vamos a terminar el video ¿Tú quieres dejar esta log? Pues yo le puse que sí Bueno Ni leo las cosas Solamente le pongo Sí, sí, sí Todo el sí Me habla un suscriptor Oh Me acordé de algo Les voy a mandar un saludo A Nicolás Sánchez Que es un suscriptor mío Estuvo también en el Top Casas Desde aquí le mando un saludo tremendo También le mando un saludo A mi primo Dylan Cartes Que me ha pedido que lo salude en un video Pues lo saludo aquí Y bueno Aquí estamos en otro video Bueno Otro video En otra parte Bueno También el último saludo A Pablo Que yo Bueno Yo le digo Dark Que también es un amigo mío Que también es suscriptor Aquí también le mando un saludo Pues sale el ojo ¿No? Yo quería terminar la entrega aquí Pero bueno Me aparece este Este pedazo de ojo Y Un perro No 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 Perrito Perro bueno Perro bueno Perro bueno Pues parece bastante amigable Ay Cajorrito Venga para acá Cajorrito No No Corre No Dejame terminar el video Dejame terminar el video No 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 Sale Sale Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Bueno 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 Hemos tenido otro fail El segundo fail Al final del video Así que bueno Bueno amigos Espero que les haya gustado Denle like Por este sufrimiento Que no es fácil Grabar estos videos Porque te juegas de miedo Y más encima Con audífonos Peor Y bueno amigos Espero que les dejen En la caja de los comentarios La diferencia de audio Entre este y el micrófono Bueno bueno Esto ha sido todo Nos vemos en la parte Número 3 Aquí veo un alma No Uy Ya mejor me voy Me voy Me voy Antes de que sea bastante tarde Bueno amigos Nos vemos en la tercera parte Hasta la próxima